Armando Arce, pintor, escultor, docente, cineasta y luchador político nacido en 1948, realizador de minúsculas figuras hechas en barro para escenografías y personajes cinematográficos, films que luego fueron premiados en muestras internacionales, además de pinturas de gran formato ganadoras en salones de trayectoria artística en Latinoamérica. Incursionó en la escultura reconocida por la investigación especializada, obras que dan fe de la diversidad del creador. Su prioridad es afianzar el desarrollo del cine venezolano en diversas facetas. En los años 70 acudió con otros intelectuales a acercarse a las clases populares enmarcado en el proceso político que se vivía en el país. De esa manera comenzó a involucrarse en el cine y la animación. Arce forma parte activa de los cambios estructurales que están teniendo lugar en Venezuela. El trabajo didáctico acompaña al artista desde su juventud. Sus dos actuales proyectos son el Museo del Cine y del Arte Audiovisual, que tendrá su sede en Mérida, y el Centro Nacional de Cine de Animación en Caracas. Bueno, aquí está con nosotros Armando Arce, un artista integral. Armando, también uno de los pioneros del cine animado en Venezuela. Hace poco Venezuela ya estaba lanzando su primer largometraje, H2O. Usted también fue profesor de ese proyecto del cineasta que hoy en día tiene ese largometraje animado. La incursión de Venezuela en este género, 1970, Manzanita, alguno de esos proyectos en los que usted participó. Cuéntenos un poco cómo fueron los inicios del cine animado en Venezuela. Bueno, realmente fue caótico porque en aquella época, en los años 70, no había dónde estudiar cine. Cine de animación y las pocas personas que sabían mantenían muy cerrado la enseñanza porque se viviera de la publicidad. Si veíamos cine animado, era el cine extranjero que nos vendían, el cine Disney, el cine de animación. Pero a nosotros entonces nos tocó hacernos animadores con las uñas, aprender por nuestra propia cuenta. Sí, ahora se estrenó ayer una función de la película de Álvaro Cáceres, monumental el trabajo que hizo. Él dice que yo soy su profesor, pero realmente ellos aprendieron de las primeras películas que se hicieron en este país porque no habían institutos. Yo para los años 70, finales de los 70, fui a Mérida y fundé el Departamento de Animación en lo que era el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. Y recuerdo que me preguntaron sobre si yo sabía animación. Yo sé mucha animación, pero realmente nosotros sabíamos. No era por pasión, no porque hubiéramos estudiado cine animado, sino nosotros como autodidacta. Y así y todo, entonces iniciamos lo que es el cine animado en Venezuela a partir de la investigación autodidacta. Investigando, investigando y leyendo, porque no teníamos ni siquiera las posibilidades del Internet en aquella época. Y algo que resalta en su currículum es ese trabajo autodidacta. Usted es un artista integral, pero también su formación, aparte de lo académico, también inició con mucho de aprender haciendo, esa forma autodidáctica. ¿Qué consejo le da a usted a las personas de nuestra audiencia que tienen tantas inquietudes en materias artísticas? ¿Cómo concebir? ¿Cómo crear? ¿Qué poder hacer para expresar de forma artística su trabajo, sus inventos, creaciones y cómo aportar así a la comunidad? Bueno, lo que trato de inculcarle a los jóvenes, porque yo soy ahora profesor, digamos, honorario en UNEARTE, siempre trato de enseñar, pero trato de inculcarles esa necesidad y esa posibilidad que hay de aprender haciendo. Ahora, las posibilidades son infinitas, porque el poder creativo lo tenemos todos. Yo recuerdo que, y les digo a los muchachos, que nosotros las primeras animaciones que hice, las hice de niño, con piedras y con tierra, y con, es decir, haciendo muñecos. ¿Y qué niño o qué niña no juega con muñecos y con barro? Entonces, ahí están las bases de todo lo que es el conocimiento y el desarrollo de la animación. Cada vez necesitamos más aprendizaje y cada vez hay más conciencia de que hay que estudiar. Hay que estudiar. Yo no poseo conocimiento, no hice estudios académicos, pero sí estudié mucho. Claro. Pero me tocaba trabajar para poder alimentarme y para poder estudiar. Entonces, lo que hacía era estudiar por mi cuenta. También me inscribí en unos cursos en la Cristóbal Roja y aprendí algo de pintura allí con grandes y excelentes maestros que pasaron por allí. Y bueno, sí, a los muchachos, trabajar, trabajar e investigar. El trabajo del escultor acá en Venezuela, ¿cómo ha ido creciendo en los últimos años el trabajo de las artes, de los artesanos, en los pueblos, de esas comunidades que tienen sus tradiciones, que las plasman, la talla? ¿Cómo ha visto usted el crecimiento de este tipo de arte en el país? Bueno, impresionante. Impresionante no solamente por la creatividad de nuestro pueblo, sino el incentivo que se le ha hecho a este país para que los artesanos mismos, para que las comunidades desarrollen sus propias creatividades. Impresionante. Creadores audiovisuales de Venezuela es una muestra de lo que es realmente la creación de un pueblo que quiere hacer. Aquí teníamos fama de cinéticos y de músicos solamente, sin desdeñar, por supuesto que es una maravilla la creación de esos campos. Pero aquí tan artista es esa persona que fabrica unos dulces o que hace unas coplas en cualquier parte del interior como cualquier otro creador. O sea, somos creadores porque llevamos en el alma la creación. Aquí tenemos uno de tus trabajos, creaciones artísticas, tallas, incluso con material de desecho, ¿no? O sea, no hay barreras para el creador, para el artesano cuando quiere expresar algún sentimiento, algún mensaje. ¿Qué quieren expresar tus obras? ¿Qué buscas transmitir? Bueno, yo lo que quiero transmitir es la real esencia de lo que es el ser humano, de lo que es el venezolano. Todo artista intenta recalcar sobre algo. Nosotros no somos un país, somos un continente de creadores, somos una cultura que se expresa en todas las manifestaciones artísticas de nuestros pueblos originarios. Nosotros somos creadores y llevamos esa creación en la sangre, en el alma. Somos pueblo creador, pueblo latinoamericano. Ya para cerrar, tienes actualmente preparando una nueva exposición. Cuéntanos de qué se trata. Está relacionada con el cine, leíamos. Sí, bueno, yo cada vez hago menos cine porque no puedo hacer cine, pero es muy caro en este momento y le dejo a las nuevas generaciones como esta de Álvaro Cáceres con la misión H2O. Y me dedico más al trabajo escultórico. Estoy preparando ahorita, ya terminé una secuencia de esculturas sobre un homenaje al cine. Ahorita estoy haciendo un trabajo gráfico, creativo, a mano, con grafito sobre los constructores del cine venezolano. Actualmente tengo 150 figuras, pero quiero hacer unas 200, 300 de rostros a un buen tamaño. Que recopilen el trabajo de todas aquellas personas que han trabajado. El trabajo en general, no solamente de los directores, sino de la gente que hace el cine. Se llaman constructores de nuestro cine. Y va desde los directores hasta los creadores, escritores, técnicos, camarógrafos, es decir, sonidistas, maquillistas, vestuadistas, es decir, todo lo que es el cine. Un importante legado también para el estudio, para los artesanos, para los escultores y también para los cineastas, para que quede ese registro histórico del cine en Venezuela a través de sus obras escultóricas en este caso. Bueno, es momento de cerrar nuestro programa. Recuerde que usted tiene nuestras cuentas en las redes sociales, somos Telesur, tiene mi cuenta arroba rosa Telesur, y también nuestro canal de YouTube, somos Telesur. Hasta pronto, hasta una nueva edición. Muchas gracias al escultor, pintor, cineasta, Armando Arce, por acompañarnos y darnos este mensaje también para todos los escultores, creadores, artesanos en Latinoamérica y en el mundo. No hay límites para crear. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y gracias a vos.